Este resumen o este esquema de la SEMFIC nos da luego una tablita más sencilla diciéndonos qué alimentos son buenos, podemos utilizar a diario, qué alimentos tenemos que tomar moderadamente y qué alimentos los debemos evitar. Lo voy a poner por aquí, me voy a poner en un lateral para que se vea bien y básicamente nos dice consumo diario, ahí tenemos el pan, el arroz, las pastas, las verduras, las hortalizas, todas las frutas, nos habla de los frutos secos que son mejores y aquí es un punto, hemos dicho que no todos los frutos secos son igual de buenos, las legumbres tres o cuatro veces en semana, las carnes principalmente, carnes blancas, hemos dicho que hay que quitarles la piel porque lleva mucha grasa, el pescado, el pescado blanco, pescado azul, nos está hablando de los lácteos mejor desnatados, semidesnatados, los huevos que podemos tomar cinco a siete por semana, nos menciona dentro del aceite las grasas, evitar las grasas animales, evitar las grasas vegetales de coco, de palma y fundamental el aceite de oliva virgen extra, evitar los dulces, ojo que aquí nos pone que podemos tomar el chocolate, sabemos que el chocolate, el cacao puede ayudar con el colesterol pero también sabemos que tiene muchas calorías, que el chocolate normal lleva muchísimo azúcar, entonces si tomamos algo, chocolate negro y bebidas, bueno básicamente decir que las bebidas que los zumos naturales al estar exprimido llevan mucho azúcar, es mejor comerse la fruta como tal, tiene más fibra y más saciante y evitar por supuesto los refrescos azucarados. Ahora vamos a repasar la tablita o la columna que nos dice qué alimentos son desaconsejados, de consumo muy esporádico, todas las grasas que hemos ido mencionando, bollería, repostería, patatas, bolsas en general, frutos secos que nos gustan menos, cacahuetes salados, pipas, especialmente si son saladas, evitar dentro de las carnes los embutidos, los patés, las vísceras, el bacon, salchichas, pato, ganso, vísceras, tanto de pescado, huevas, los pescados fritos en aceites o grasas no recomendables, bueno todo lo frito en aceites o grasas no recomendables, evitar los lácteos enteros, mejor desnatados, nos comenta, la mantequilla, la manteca de cerdo, el tocino, los chocolates con leche, la pastelería, los dulces... Hemos hablado del beneficio tan importante que tienen las verduras, las legumbres, la fruta para controlar el colesterol y quiero hacer una puntualización porque esas recomendaciones que mencionábamos al principio de la SEA, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, nos habla también de los nutracéuticos. ¿Y qué nos dice la SEA, la Sociedad Española de Arteriosclerosis, sobre los nutracéuticos? Esos productos naturales que nos van a ayudar a bajar el colesterol. Nos dice, la ingesta diaria de alimentos suplementados con dosis de unos 2 gramos al día de fitoesteroles o estanoles tiene un efecto moderado en la reducción de colesterol total y el LDL. Otros nutracéuticos como la fibra soluble, la levadura roja de arroz, reducen el LDL, el colesterol malo, hasta en un 20% dependiendo de la dosis. Y en dosis diarias de 2 a 4 gramos, los ácidos grasos omega 3 de origen marino reducen los triglicéridos hasta en un 50%. Bueno, básicamente lo que nos está diciendo que podemos ayudar a reducir ese colesterol con productos naturales como son los esteroles, como son la fibra, como es la levadura roja de arroz, ¿de acuerdo? Y el omega 3 que sobre todo nos va a ayudar con los triglicéridos. Esperamos veros pronto, esperamos que os haya sido útil y no os olvidéis suscribiros para no perderos nuestro próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!